Presentamos, entrevista. Entre enero y marzo, que equivale a un veinticinco por ciento más en relación al año anterior. Solamente en IVA se habla de una recaudación de mil novecientos sesenta y un millones, es decir, un veintinueve por ciento más en el mismo periodo del año anterior. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable, buenos días. La recaudación que nos dan a conocer es fantasiosa, es engañosa y mentirosa, porque se están contabilizando como ingresos pasivos. Ejemplo, las retenciones en la fuente del impuesto a la renta se les está cargando como ingresos y después cuando recaudan impuesto a la renta, si es que usted debió pagar cien y le retuvieron cuarenta, los cuarenta ahorita le ponen como ingreso. Y si al final del año tiene que pagar cien, como ya pagó cuarenta, paga la diferencia sesenta. Y el impuesto causado que le ponen al final del año no son los sesenta, sino los cien. Es decir, están duplicando el valor de las retenciones en la fuente y por eso las recaudaciones suben de manera fantasiosa. Es decir, no hay más recaudación, no hay un incremento en la recaudación, como señala el SRI. No hay, el incremento que nos están diciendo es una mentira y con eso se gobierna y el señor presidente de la república toma malas decisiones por culpa del servicio de rentas internas. Porque la propia directora del servicio de rentas internas, Marisol Andrade, dice que esta recaudación, esta, diríamos, esta buena recaudación, obedece, entre otras cosas, a combatir la evasión de impuestos. Todavía hay bastante evasión de impuestos. En el caso de los negocios pequeños, a usted le preguntan si es que usted quiere factura, le cobran el doce por ciento del IVA. Todavía existe eso, todavía existe evasión tributaria en el Ecuador. La gente, no todos facturan lo que deben facturar. Y esa es una gran realidad, pero no, todavía no se combate eso y de algún modo hay que educarle a la gente para que la gente cumpla con su obligación de facturar todos los ingresos. Si es que no le piden factura, tienen que facturar, hacer una factura resumen del día y dar a conocer sus ingresos reales. Eso también es una falla de los contribuyentes que no cumplen sus obligaciones tributarias. ¿Cuál es la evasión? ¿En qué consiste? Porque, por ejemplo, yo el fin de semana fui a poner gasolina y lo hago públicamente, la denuncia, una gasolinera llamada Alondras, en el Valle de los Chillos, en la avenida Ylaló. Fui a poner gasolina y estos señores no me entregaron una factura prece a la insistencia. Me dijeron que no tenía, que no había sistema, no había factura física. Es decir, no me entregaron una factura. ¿Eso es evasión de impuestos? Claro, el no entregarle la factura es un caso especial de defraudación tributaria, porque usted tiene el derecho de exigir la factura, así el gasto para usted no sea deducible. Nosotros tenemos que exigir la factura por el bien del Estado, para que el Estado pueda recaudar los impuestos que verdaderamente debe recaudar. Ahora, ¿qué es evasión y qué es ilusión? Porque me parece que se confunde también algunos términos, Carlos. Sí, evasión es bajar los impuestos de manera ilegal. Es decir, por ejemplo, comprando facturas para bajar el pago de los impuestos, eso es evasión tributaria. Y ilusión es optimizar el pago de los impuestos con la ley en la mano. Por ejemplo, la ley le permite tomarse la compra del combustible a un profesional como gasto deducible y el IVA como crédito tributario por ser parte del giro del negocio, aunque cuando mucha gente desconoce y cree que es solo para el transportista que se puede tomar el combustible como gasto deducible. En cuanto a estos dos temas, y eso quiero vincularle un poquito, Carlos, a algunos temas políticos que han sido noticias, sobre todo con el ex candidato Javier Herbas, candidato a la presidencia, que fue señalado o acusado por el propio presidente de la república de supuestamente evadir impuestos. ¿De qué se trata este caso? Allí hay, en el caso Herbas, hay evasión, hay ilusión. ¿Qué hay? Según las palabras y las declaraciones del candidato Herbas, él dijo que mi carro y mi casa están a nombre de mi empresa. Eso técnicamente sería ya evasión de impuestos, porque si el carro y la casa es de él, no puede estar a nombre de la empresa. Distinto sería que diga el carro en que yo me movilizo y la casa en la que yo vivo es dueña de la empresa que yo tengo. Ya, ahí sería ilusión de impuestos. Pero al decir que el carro y la casa de él están a nombre de la empresa, eso es evasión de impuestos. Pero, ¿cómo se evade al poner el carro y la casa a nombre de la empresa? A nombre de la empresa, si es que el carro y la casa están a nombre de la empresa, el gasto es deducible y el IVA es crédito tributario y baja impuestos de manera legal. Pero si es de él personalmente, ya no puede ponerle como parte de la empresa porque estaría generando un gasto de manera indebida a nombre de la empresa. Porque es común que personas que tienen empresas compren, por ejemplo, vehículos para su uso personal y lo ponen a nombre de la empresa para bajarse el tema precisamente de los impuestos. ¿Eso es ilusión o está dentro de lo que prevé o lo que facilita la ley y el SRI para beneficiarse de ciertos impuestos, Carlos? Eso es ilusión. O sea, técnicamente se raya entre lo que es ilusión y evasión. Está en el límite de la ley y el tomarse esos gastos como deducible. Pero hay que hacer las cosas bien para no cometer errores y cuando le llamen y le pregunten cómo así puso el carro y la casa a nombre de la empresa, normalmente se cuida mucho lo que es el patrimonio familiar. Cuando se tiene negocio le demandan personalmente, pero cuando está a nombre de la empresa le demandan a la empresa. Una cuestión final, a propósito del patrimonio. Hay que hacer una declaración patrimonial. ¿Con qué objetivo, Carlos? ¿Van a cobrar impuestos? Bueno, la declaración patrimonial existe ya hace años atrás. Se cobró el impuesto al terremoto, el impuesto a la contribución solidaria sobre el terremoto y ahora sobre el COVID-19. Entonces, cuando se creó el tema de la declaración patrimonial, se dijo que no iba a haber impuestos, pero después llegaron a cobrarnos dos impuestos, como le digo, el impuesto a la contribución solidaria por el terremoto y por el COVID-19. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, Carlos. Carlos Calero, experto tributario, por acompañarnos en este espacio. Vamos a una pausa y hablemos con más.